¡Hola mis amigos! Bienvenidos a una nueva clase de acordeón. ¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! Muy bien. Primera parte del tema en el tono de Fa. Después ya marcamos el acorde de Fa Mayor pulsando la tecla Fa, La, Do, Fa. Y el tema comienza. Pulsamos, La y Fa, después Fa y otra vez La y Fa. Y ahora hacemos la vuelta. La, Sol, Fa. Abrimos el cuello y pulsando Si bemol y Re. Cerramos y pulsamos La y Fa. La y Fa dos veces. Y esto quedaría. Abrimos el cuello pulsando La, Do. Hacemos la vuelta. Si bemol, La, Sol. Y pulsamos dos veces en Sol. Cierro el cuello y Si bemol y Si bemol. Cierro el cuello pulsando Fa y La. Pulsamos Fa y La. Pulsamos Fa y La o Si no La y Fa. Y esto quedaría. Y esto quedaría. Esto se tiene que repetir 4 veces. Esto se tiene que repetir 4 veces. Cuando terminamos la ultima la cuarta vez Cerramos ahí haciendo Fa, La y Fa. Y hasta ahí sería el fin de esta primera parte. En esta segunda parte tenemos que hacer. Cerrando el cuello pulsando La, Sol, Fa. Dos veces en Fa. Luego va La. Abrimos el cuello pulsando Si bemol y Re de junta. Seguimos abriendo y hacemos Fa, Si bemol, Re y Fa. Pulso nuevamente este Fa, Re, Si bemol. Cierro el cuello pulsando Do. Repasamos. Pulsamos. Pulsamos. Sigo cerrando el cuello y hago. Pulso. Do. Fa. La. Do. Pulso nuevamente este Do. La Fa Abre la misma posición Y tengo Sol Sigo abriendo Pulso Mi Sol Si Demol Do Pulso nuevamente este Do Si Demol Sol Después de Sol Cierro con La y Fa Sigo abriendo ¡Gracias por ver! Y hasta ahí sería el fin de esta segunda parte Para terminar el tema Bien Ahí cerré y queda en Do Ahí quedo en Fa Do, Fa, La, Do Otra vez Do, La, Fa Y ahí paro Cuando estoy por abrir Ahora terminación Abriendo pulso Do Y Mi juntas Dos veces Sigo abriendo Pulsando Si bemol Y Re dos veces Sigue abriendo Pulsando La y Do Dos veces Sigo abriendo Y pulso Sol Si bemol Dos veces Cierra el fuelle Pulso Fa Y La Para los bajos Bueno Tenemos los bajos de Fa Cerrando Abriendo Tenemos Do Y ahora tenemos Si bemol Ahí empezamos a tocar En Fa Ahí tengo que abrir Forzadamente Todavía sigue en el acorde de Fa Entonces no toco acá Porque sería Do Ahí tengo que abrir Pero acá no me va a coincidir Los bajos Entonces no toco Ahí voy a si bemol Fa Do Fa Si bemol No 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 Termino Marcamos el acorde de Fa Y ese sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito de me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Se haces el primero en enterarte Acuérdate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo podes escribirme un comentario O una sugerencia Compartir este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como Miguel Buenahora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!